Abandonados por su representante popular en el Congreso local, los habitantes del primer distrito electoral en Quintana Roo, ya que la diputada Arleth Mólgora Glover señalan no ha regresado a verlos y a darles respuesta a sus ofrecimientos de campaña desde que asumió la curul hace varios meses, lamentó el presidente del tianguis Gonzalo Guerrero de este distrito, Jorge Villalobos. Pues ahí están encuevados en el Congreso, este distrito le corresponde a Arleth Mólgora, sin embargo ya ves que las cosas no están, pregúntale inclusive a los habitantes de este distrito, te van a decir todo lo contrario, las cosas no están funcionando como debe ser, no, no van, no van, no van, nada más para unas cosas, no, no, absolutamente no, yo una observación mía es que debe estar más cerca, como gestor que representa a un distrito, Arleth Mólgora debe de estar ahí pendiente. Explicó que la legisladora local ha descuidado a tal grado a sus representados que, cuando acuden a verla al Congreso local por medicamentos u otras ayudas, les recorta los recursos generando más la inconformidad. La gente le pregunta aquí en las colonias y te van a decir lo mismo, hay mucha negligencia, van a pedirles un apoyo de medicamentos, en vez de que les hurtan los tres medicamentos les dan uno o si no les dan una bicoca nada más y la gente está muy molesta, muy molesta, no se vale, no se vale. Estimó que esto lo viven todos los habitantes del primer distrito electoral, ya que incluso en comunidades rurales como Raudales, Laguna Guerrero, Luis Echeverría y otros, ni siquiera conocen a esta diputada pues nunca se aparece por la zona y menos apoya a los habitantes, denunció el entrevistado. Para Notivision Canal 10, Juan Pablo Hernández.